En el principio hacía mucho frío, pero luego ya a medida que la carrera se iba desarrollando me he encontrado mejor y he salido a rodar un correo de russance, pues ya hemos sido los dos a relevos y a última vuelta iba tirando fuerte yo y veía que iba funcionando, pero seguíamos a relevos y al final haciendo rodas se ha quedado, me he ido solo a esta meta, y luego a medida que iba a levantarla ya me he relajado un poquillo, pero la sensación es muy buena, me he quitado la espina de los momentos de España que todavía se tenía acabado, pero bastante bien.